Música Comparezco hoy ante esta Comisión de Hacienda como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y como presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales acompañada del equipo directivo de la consejería para presentar a sus señorías los presupuestos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades incluyendo el organismo autónomo adscrito a la misma la Gerencia de Servicios Sociales correspondientes al ejercicio 2015 una comparecencia que considero especialmente singular al incidir en ella dos circunstancias en primer lugar por cuanto se refieren a los últimos presupuestos de la octava legislatura se cierra con ellos un tiempo político sustentado en una de las grandes prioridades que fueron expuestas en el debate de investidura por el presidente de la Junta prioridades que se han ido actualizando y reforzando en los sucesivos debates anuales de política general y que han guiado la acción del Gobierno de la Junta de Castilla y León y de esta consejería En segundo lugar, estos presupuestos se enmarcan aún en una situación económica y presupuestaria compleja un tiempo de frontera en el que están aún presentes gran parte de los graves problemas y retos derivados de la crisis y en especial aquellos que afectan más directamente a las personas y a las familias pero en el que también se aprecian claros indicios de recuperación Un tiempo, por lo tanto, entre la dificultad y la esperanza que inevitablemente condiciona la propuesta presupuestaria y nos lleva a presentar unos presupuestos responsables, realistas y creíbles Unas cuentas ajustadas a la evolución de la economía a nuestras posibilidades reales de ingresos y gastos y a nuestras obligaciones encaminadas a salir de la crisis que se encuadran dentro del marco general de confianza y de recuperación que ha iniciado la economía de España Algunos hechos lo demuestran, como el cumplimiento del objetivo de déficit superávit en el sector exterior, ganancia en competitividad y creación de empleo Esta recuperación también se advierte en Castilla y León El Observatorio Económico de Castilla y León lo ha destacado y las previsiones de la Junta de Castilla y León han determinado, por una parte, un crecimiento del 2,1% del PIB en la elaboración del presupuesto 2015 que consolida el incremento del 1,3% interanual de 2014 que por ahora conocemos y, por otra parte, una tasa de paro del 19,8% por debajo del 20% como ya se está consiguiendo según los datos del tercer trimestre de este año En definitiva, una situación diametralmente opuesta a la de hace cuatro años En este escenario general hay que tener en cuenta otros parámetros relacionados con la desigualdad que ponen de relieve que en Castilla y León los efectos de la crisis han sido menos dramáticos que en otros territorios Así, según la encuesta de condiciones de vida del INE Castilla y León es una de las comunidades con menor desigualdad en la distribución de la riqueza con unas tasas de pobreza grave y de riesgo de pobreza inferiores a la media nacional Valga como muestra el dato del INE que señala que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma a nivel nacional con menor tasa de población en carencia material severa con un 1,8%, cuatro puntos y medio por debajo de la media de España Aun teniendo en cuenta estos datos, la realidad más cercana nos indica que la mejoría aún no se ha trasladado a la situación de las familias y la menor incidencia de los efectos de la crisis no puede hacernos olvidar que son muchas las personas y familias afectadas Por este motivo, la Junta de Castilla y León sigue entendiendo que debe seguir priorizándose aquellas políticas que garantizan la asistencia y la protección social de los ciudadanos Por ello, otro año más se ha vuelto a realizar un esfuerzo considerable en el presupuesto de la comunidad autónoma de Castilla y León para mantener el gasto social De hecho, el gasto no financiero en el conjunto de las tres consejerías que desarrollamos políticas sociales sanidad, educación y familia e igualdad de oportunidades ha crecido En los últimos diez años prácticamente ha sido un 27% frente a una disminución del 31% en el resto de consejerías Ya en 2015 las tres consejerías que conforman el presupuesto social gestionamos el 80% del gasto no financiero y el 91% de los recursos autónomos no financieros Sus presupuestos, respecto a 2014 aumentan en su conjunto el 2,38% frente al 1% del resto de consejerías La consejería que represento la de Familia e Igualdad de Oportunidades tiene asignado para el ejercicio 2015 un presupuesto consolidado que asciende a 834.682.036 euros Esto supone un incremento respecto al ejercicio anterior de un 3,16% Vuelve a ocupar el tercer lugar en la financiación del conjunto de las consejerías con un 11,2% del gasto total del presupuesto de todas ellas tras sanidad y educación Además de las tres consejerías con gasto social es la de Familia e Igualdad de Oportunidades la que más crece porcentualmente prácticamente un punto más Esto permite que en 2015 contemos con 25,5 millones de euros más que en 2014 Crecimiento que dedicaremos prácticamente en un 90% a la atención directa a las personas y familias afectadas por la crisis Con estas cifras y teniendo en cuenta que estamos aún ante un presupuesto contenido en el gasto que nos obliga a hacer una priorización de los objetivos quiero destacar las principales líneas de actuación recogidas en los presupuestos del 2015 En primer lugar la atención a las personas afectadas por la crisis procurando al mismo tiempo su integración social En segundo lugar la consolidación del nuevo modelo de servicios sociales En tercer lugar la igualdad y atención a las víctimas de violencia de género Y finalmente el apoyo a las corporaciones locales y al tercer sector Sin duda nuestra primera prioridad será garantizar la atención social a las personas afectadas por la crisis cubriendo las necesidades básicas de los castellanos y leoneses y procurando su integración social fundamentalmente a través del empleo Nuestro principal objetivo es ofrecer respuestas concretas efectivas y urgentes ante las nuevas necesidades sociales Por ello al conjunto de programas incluidos en la red de protección a las familias y dirigidos a atender las necesidades sociales surgidas de la crisis destinaremos 85,1 millones de euros un 36% más que en el año 2014 En este apartado quiero destacar primero el incremento de más de un 27% de la dotación presupuestaria de la renta garantizada de ciudadanía dirigida a los colectivos más vulnerables disponiendo de un crédito inicial de prácticamente 55 millones de euros es decir casi 12 millones de euros más que el pasado ejercicio En segundo lugar las actuaciones incluidas en el plan de exclusión social cuyo presupuesto va a incrementarse en un 26,2% y que contará con 7,23 millones de euros en su conjunto Destaque en este subprograma la aplicación que se desarrollará a través de las entidades locales dotada en 2015 con 5,6 millones de euros un 33,37% más que el ejercicio anterior Los programas específicos de apoyo a las familias y a la infancia también se reforzarán en este presupuesto con un crecimiento de un 12% sobre el ejercicio 2014 Y señorías como saben el principal objetivo de la red además de atender las necesidades básicas de las personas es su inserción y vuelta a la vida autónoma Objetivo que perseguimos en colaboración con la Consejería de Economía y Empleo al entender que la mejor forma de inserción es precisamente el acceso a un puesto de trabajo A este fin centrado en las personas más vulnerables el presupuesto para 2015 de la Consejería de Familia contempla 9,2 millones de euros 8 millones de euros más más que en 2014 Esta dotación se distribuye en diferentes proyectos con una especial atención a los jóvenes para los que dedicaremos prácticamente el 40% de estos recursos 3,3 millones de euros que se destinan a un nuevo programa específico para jóvenes con discapacidad y para jóvenes en riesgo de exclusión social con el fin de favorecer su empleabilidad y será en el marco del programa europeo de garantía juvenil El resto 5,9 millones de euros se dedicarán a programas para mejorar la empleabilidad general de las personas con dificultades sociales en la búsqueda de empleo entre ellas personas con discapacidad personas en exclusión social y víctimas de violencia de género de todas las edades Este presupuesto consolidará la línea de empleo a personas con discapacidad sean jóvenes o sean adultos ya que de los 9,2 millones de euros consignados en estas partidas 4,3 van destinados al empleo de este colectivo ocho veces más que en el ejercicio 2014 La segunda prioridad es la consolidación del nuevo modelo de servicios sociales que hemos desarrollado a lo largo de esta legislatura que tendrá como eje conductor el nuevo catálogo de servicios sociales El catálogo que ya está finalizando su tramitación administrativa será el instrumento que va a consolidar el modelo de atención a la carta con el objetivo de fijar un paquete único de prestaciones acorde a las necesidades de cada persona junto con el nuevo catálogo junto con el nuevo catálogo la regulación normativa que consolide el modelo en mi casa la incorporación al sistema de dependencia de los nuevos dependientes de grado 1 y la extensión de la atención sociosanitaria al domicilio que llevaremos a cabo con este nuevo presupuesto supondrán un giro fundamental tanto en la conceptualización como en la metodología de la acción social en Castilla y León El tercer eje supone una clara priorización en las políticas de igualdad y atención a las mujeres víctimas de violencia de género y su derecho a una atención integral Para reforzar lo que tenemos y seguir avanzando en mejorar la atención a las víctimas en el presupuesto de 2015 se potencian las actuaciones de apoyo a la mujer igualdad y lucha contra la violencia de género El programa presupuestario está dotado con 7,45 millones de euros un 6,4% más que en 2014 y se incorporan acciones dirigidas a la sensibilización a reforzar y flexibilizar las medidas de atención a las mujeres diseñando líneas de inserción laboral específicas para víctimas de violencia de género e implantando además planes de igualdad en las empresas La tercera parte del total de las inversiones de la consejería es decir 2,3 millones de euros se destinarán a proyectos de apoyo a la mujer además se incrementarán en más de un 7% las partidas para programas de promoción a fin de reforzar el acompañamiento a las víctimas antes durante y después de la denuncia la prioridad en esta área es la puesta en marcha del modelo de atención objetivo violencia cero que persigue una atención integral a la víctima y que pretendemos que empiece a funcionar plenamente en 2015 una vez estén suscritos todos los acuerdos interinstitucionales y definidas las líneas de trabajo por los expertos y finalmente quiero destacar dentro de estas líneas prioritarias el apoyo a nuestros más estrechos colaboradores las entidades locales y el tercer sector en el desarrollo de programas sociales para ello las previsiones de crecimiento en 2015 son de un 3,4% en los programas de colaboración con entidades sociales y de un 2% en la colaboración con las entidades del tercer sector señorías una vez analizados los aspectos más destacados de este presupuesto dedicaré esta segunda parte de mi intervención a detallar pormenorizadamente siguiendo el planteamiento que tradicionalmente hemos empleado las actuaciones y los créditos presupuestarios correspondientes en función del ciclo de vida de las personas que se corresponden como no podía ser de otro modo con los subprogramas presupuestarios de la consejería que represento el primer periodo de la vida corresponde en el presupuesto con los créditos destinados a la atención a la infancia y a la promoción y apoyo a la familia ambos subprogramas suponen un total de 71 millones de euros un 3,31% más que en 2014 de los cuales 51,4 millones de euros irán destinados a la atención a la infancia y 19,9 millones de euros a políticas directas de promoción y conciliación familiar comenzaré destacando el programa de atención prenatal y de la primera infancia a mujeres en dificultad social un servicio de ayuda a familias mujeres hombres y niños para un adecuado cuidado de sus hijos y para superar las dificultades que pueden aparecer durante el embarazo y el primer año y medio de vida del bebé este programa que ha atendido una media de 1.500 mujeres al año desde su inicio ha sido reforzado y ampliado con la firma de un protocolo de actuación conjunta entre las consejerías de familia e igualdad de oportunidades sanidad y educación cuya aplicación ha permitido definir y coordinar las actuaciones dirigidas a la atención y apoyo a la mujer embarazada que tenga dificultades en su gestación por razón de edad situación económica social familiar laboral o por cualquier otro motivo que pueda derivar en un supuesto de especial vulnerabilidad facilitar a las familias la conciliación de la vida personal y laboral y apoyarlas en la resolución de sus conflictos son otros de los objetivos a alcanzar para ello se destinarán 19,8 millones de euros lo que supone un significativo incremento respecto a 2015 de un 10,54% en este ámbito quiero destacar que a pesar de la dura crisis que hemos vivido la Junta de Castilla y León ha mantenido las líneas de apoyo a las familias vinculadas con la conciliación y el apoyo a la natalidad mediante deducciones exenciones y bonificaciones fiscales a las familias con hijos esto ha permitido que Castilla y León según el último estudio comparativo del registro de economistas asesores fiscales sea la comunidad autónoma de toda España con la tributación más ventajosa para las familias en el IRPF el presupuesto que hoy presentamos cuenta con una nueva línea presupuestaria dotada con 1,6 millones de euros que reforzará precisamente estos programas de apoyo a las familias que desarrollados por las corporaciones locales impulsarán la inserción social de aquellas que más lo necesiten asimismo se mantendrán programas tradicionales de conciliación como el programa conciliamos que en sus convocatorias de verano semana santa y navidad están permitiendo que aproximadamente 10.000 menores cuenten con un recurso de calidad para la realización de actividades lúdicas que permite además a sus padres mantener su actividad profesional durante las vacaciones escolares por otra parte el esfuerzo inversor realizado por la Junta de Castilla y León en estos últimos años ha permitido que nuestra comunidad autónoma cuente con una cobertura de plazas en centros infantiles del 58,72% 24 puntos por encima del objetivo recomendado por la Unión Europea en la estrategia de Lisboa que establece dicha cobertura en el 33% todas las provincias de la comunidad superan esta recomendación de la Unión Europea y además de una forma equilibrada entre el medio urbano y el medio rural de esta forma se alcanza e incluso sobrepasa el compromiso asumido al principio de legislatura de lograr el 55% de cobertura de plazas infantiles en Castilla y León a ello ha contribuido el hecho de que durante estos tres últimos años se hayan puesto en marcha 41 nuevos centros infantiles 2 en Ávila 3 en Burgos 8 en León 4 en Palencia 8 en Salamanca 7 en Segovia 1 en Soria 5 en Valladolid y 3 en Zamora a los que hay que sumar los de Miranda de Ebro y Arenas de San Pedro que comenzarán a funcionar el próximo año En esta línea y en la idea de facilitar la conciliación en el medio rural seguimos afianzando el programa que hacemos que acerca la atención de niños y niñas de 0 a 3 años al ámbito rural y que para 2015 está dotado con 1,8 millones de euros manteniéndose el esfuerzo presupuestario del año anterior Asimismo se han ampliado los días de apertura de las 29 escuelas infantiles dependientes de la Junta de Castilla y León que han permanecido abiertos desde el 1 de septiembre hasta el 24 de junio incluyendo las vacaciones de Semana Santa y la Semana de Navidad Todas estas actuaciones están proporcionando una oferta flexible y variada de servicios y centros que permite el acceso a las familias castellano y leonesas que lo precisan a una atención de calidad para los niños durante la jornada laboral Del mismo modo se atiende la conciliación en aquellos casos en que existe conflicto familiar La red de puntos de encuentro familiar sirve a este fin A los 16 centros que forman la red y que atendieron a casi 2.000 familias el pasado año destinaremos en 2015 un crédito de 1,1 millones de euros La protección y la atención específica a la infancia siempre ha sido clave para esta consejería como lo demuestra el hecho de que desde 2011 se ha incrementado el presupuesto en 6 millones de euros casi un 13% hasta alcanzar el año 2015 los 51,5 presupuestados Este constante incremento presupuestario ha servido para reforzar la atención la prevención y el abordaje de conflictos de los más pequeños Un total de 41.000 menores se han beneficiado en esta comunidad autónoma de las medidas de apoyo a la infancia durante el pasado año ya sea en la prevención la atención o la difusión de sus derechos 22.000 de ellos han participado en actuaciones encaminadas a que los niños conozcan sus derechos realizadas fundamentalmente en el ámbito escolar 19.000 menores han sido atendidos por nuestro modelo de atención integral el pasado año De estos 7.229 han tenido que ser protegidos por el sistema público de servicios sociales y 1.381 de ellos además han tenido que ser tutelados por la Junta de Castilla y León un 5% más que el año pasado Asimismo se ha trabajado con las 12.000 familias con niños para prevenir situaciones de riesgo de desamparo Nuestro principal objetivo es que los menores puedan desarrollar su vida en un entorno familiar por ello se seguirá impulsando los programas de acogimientos familiares a este fin el presupuesto para 2015 alcanza los 3,83 millones de euros con lo que el incremento a esta partida en toda legislatura habrá sido del 46% Señalar por último que la firma del pacto por los derechos de la infancia en Castilla y León comprometido al inicio de la legislatura ha permitido establecer un marco común para garantizar los derechos de los menores en el seno de la Convención de los Derechos de la Infancia de la ONU pacto que fue avalado recientemente por el presidente nacional de UNICEF y cuyo impulso ha permitido la reciente incorporación de cuatro localidades más de nuestra comunidad como ciudades amigas de la infancia la ciudad de León de Ávila de Ponferrada y Santa Marta de Tormes pero como sus señorías ya conocen desde los servicios sociales no sólo se atiende a los menores en situación de desprotección también se realiza la atención a menores de edad que cometen infracciones y requieren de medidas de atención muy especiales dirigidas a la prevención de actos delictivos y al apoyo a su reinserción a este fin se destinarán 8,1 millones de euros el mismo presupuesto que el año 2014 la ampliación de los recursos de socialización puestos en marcha durante esta legislatura ha permitido que las medidas de privación de libertad decretadas a los menores infractores hayan descendido un 19% nuestra apuesta no es sólo prevenir conductas y ejecutar medidas sino reinsertar a estos jóvenes los programas de reinserción han permitido que 446 jóvenes reciban formación y que de ellos 91 hayan sido contratados por ello seguiremos apostando por mantener estos programas y su cuantía la siguiente etapa vital la de la juventud contará en el ejercicio 2015 con 14,2 millones de euros un 4,74% más que en 2014 en el que el presupuesto aprobado fue de 13,6 millones de euros el empleo de jóvenes con problemas sociales y la movilidad europea centran las actuaciones prioritarias de esta partida presupuestaria las actuaciones en 2015 van orientadas a proporcionar a los jóvenes herramientas habilidades y formación que contribuyan a su incorporación al mercado laboral y puedan comenzar así su proyecto de vida por ello desde el inicio de esta legislatura hemos reorientado toda nuestra programación de actividades a la información y formación de los jóvenes hacia el empleo respecto a la información y cumpliendo el compromiso asumido la comunidad cuenta con una nueva plataforma de información permanente alojada en el nuevo portal joven una herramienta que desde su puesta en marcha ha permitido proporcionar a los jóvenes la información que demandan de forma inmediata al tiempo que les ofrece mecanismos de comunicación directa e interrelación con la propia administración una plataforma que ha tenido una gran aceptación entre los jóvenes y que llegará a más de 425.000 accesos este año destacando la comunicación a través de las redes sociales que ha triplicado su utilización desde que se implantó la plataforma y que ahora se utilizará en una nueva campaña entre los jóvenes contra la violencia de género además del sistema de información permanente hemos concentrado esfuerzos para mejorar la formación que puedan facilitar a nuestros jóvenes encontrarse en mejor posición de cara al acceso laboral desde el año 2011 estamos reorientando la práctica totalidad de las actividades del Instituto de la Juventud hacia este objetivo esta reorientación ha permitido que en 2014 se oferten más de 13.000 plazas para la formación para el empleo un 118% más que en el año 2011 además de estas actuaciones este próximo ejercicio se implementará se implementará un programa específico de apoyo al empleo en el marco de la garantía juvenil en el que nos vamos a centrar en esta consejería en atender a los jóvenes con mayores problemas sociales la garantía juvenil supone como saben el compromiso de que cada menor de 25 años reciba una oferta de empleo de educación continua o un periodo de prácticas en el plazo de cuatro meses después de acabar su educación formal o tras quedar desempleado para ello la Junta de Castilla y León ha incluido en los presupuestos de varias consejerías partidas por un importe total de 14,5 millones de euros la aplicación del programa de garantía juvenil en la consejería de familia va a implicar una financiación específica de 3,3 millones de euros es decir aproximadamente la cuarta parte del presupuesto total que he indicado y lo vamos a vincular fundamentalmente a jóvenes en situación o en riesgo de exclusión social y a jóvenes con algún tipo de discapacidad esta cantidad dado el carácter transversal del programa se reparte en diferentes áreas de actuación de la consejería de esta forma 1,4 millones de euros se destina específicamente para jóvenes con discapacidad 1,9 millones de euros va dirigido a jóvenes en familia de riesgos de exclusión y en el ámbito específico del Instituto de la Juventud se destina en torno a un millón de euros a este programa para la adecuada implantación de la garantía juvenil estamos trabajando ya con los representantes de los jóvenes a través del Consejo de la Juventud de Castilla y León al que mantenemos la aportación necesaria para su funcionamiento y reforzaremos su capacidad para la puesta en marcha de un sistema de información y asesoramiento que facilite a todos los potenciales destinatarios del programa su acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil asimismo se potenciará la movilidad europea mediante la reedición del programa de cooperación transfronteriza con Portugal y se iniciará un nuevo proyecto Eurojoven para mejorar las herramientas que les permitan un mejor acceso al mercado laboral durante estos años entendiendo el valor que las actividades de ocio y tiempo libre tienen tanto como fuente de empleo como socializadoras de la juventud se han incrementado exponencialmente el número de plazas ofertadas dos mil plazas más que en el año 2011 actividades que han sido desarrolladas por empresas de Castilla y León y con monitores de tiempo libre que en la mayor parte de los casos han obtenido sustitulaciones a través de nuestros programas formativos y que han generado una actividad económica de unos 24 millones de euros y unos 5.000 empleos directos durante el último año fundamentalmente de jóvenes y en época estival estas actividades organizadas por el propio Instituto de la Juventud complementan las desarrolladas por las asociaciones juveniles y el Consejo de la Juventud para los que destinaremos este año 779.354 euros casi un 7% más que el año anterior si bien la prioridad en el presupuesto del Instituto de la Juventud ha sido el empleo también se han adoptado las medidas necesarias para que los estudiantes con menor capacidad económica puedan acudir a las residencias juveniles de la Junta de Castilla y León todos los jóvenes que han solicitado plaza en este curso en nuestras residencias la han obtenido este apoyo se mantendrá en los presupuestos 2015 que destinarán más de 6 millones de euros a la atención en estas residencias pasaría a continuación a referirme a otro grupo de población muy importante en esta comunidad autónoma como es el de las personas con edad avanzada en 2015 destinaremos 341,3 millones de euros 3,6 millones de euros más que en 2014 para garantizar su bienestar atención y calidad de vida el crecimiento se dirige fundamentalmente a incrementar las actividades de prevención realizadas por los servicios públicos de las corporaciones locales a garantizar el funcionamiento y la atención profesional en los centros y avanzar en el plan de inversiones en las residencias de Miranda de Ebro Valencia León Segovia y Valladolid estas inversiones se sumarán a las que han permitido la creación de 1.923 plazas en 18 nuevos centros en estos últimos tres años en la comunidad autónoma respecto a las actividades para la prevención de la dependencia englobadas en el programa integral de envejecimiento activo el presupuesto experimenta un crecimiento del 40% respecto al año 2014 este nuevo programa desarrollado bajo la marca del club de los 60 ha permitido que en este momento sean más de 300.000 las personas mayores que participan como socios en los diferentes programas de envejecimiento activo un programa que ha facilitado la actuación planificada y coordinada entre la Junta de Castilla y León y las corporaciones locales que han adquirido un papel mucho más relevante en este campo en especial para facilitar el acceso de los mayores del medio rural en este sentido se garantiza las actividades de prevención a través de la importante red de centros públicos formados por 213 unidades de atención social y a las que se llevarán a cabo en los diferentes municipios en los que se realizarán actividades gracias a este incremento de la financiación que contemplará el próximo acuerdo marco además de la prevención este presupuesto garantiza la atención integral a las personas mayores que precisen asistencia la apuesta por los servicios profesionales y las consiguientes medidas adoptadas en relación con el incremento de las cuantías que reciben los usuarios están permitiendo que sean cada vez más los que pueden acceder a ellos para garantizar que esto siga siendo así se ha introducido una medida en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2015 que contempla una previsión normativa a efectos de garantizar la capacidad económica de los usuarios en el acceso a los servicios profesionales actualmente el 71,4% de las prestaciones que disfrutan las personas en situación de dependencia atendidas en Castilla y León son cuidados profesionales lo que representa un cambio total en la tendencia de los últimos años a ello ha contribuido sin duda además del incremento de las cuantías que reciben las personas dependientes el nuevo modelo de atención la flexibilización de los servicios y las facilidades para su acceso hoy contamos ya con 237 centros multiservicio y 601 servicios registrados distribuidos por las nueve provincias de la comunidad y ya están en marcha 65 unidades de convivencia de las 100 previstas para el año que viene señorías este año serán 70.000 las personas atendidas a través de la ley de dependencia en este sentido quiero recordar que en cumplimiento de la normativa estatal a partir del mes de julio se incorporarán al sistema de dependencia las personas dependientes de grado 1 hoy ya atendidas mayoritariamente por el sistema de servicios sociales de la comunidad autónoma no obstante el presupuesto de dependencia destinado a prevención y servicios asistenciales crece en 4,31 millones de euros en 2015 para abordar su incorporación el año 2015 será el año de la consolidación del nuevo modelo de servicios sociales de nuestra comunidad así trabajaremos en la normativa que dé estabilidad a esta nueva forma de entender de atender a las personas mayores y regule el modelo en mi casa seguiremos avanzando en la creación de unidades de convalecencia sociosanitaria en centros residenciales para personas mayores de titularidad de la gerencia de servicios sociales hasta llegar a todas las provincias de la comunidad y se impulsará el desarrollo de un modelo de atención sociosanitaria en el domicilio a través del proyecto Innovage vinculado al concepto de compra pública innovadora hasta aquí los presupuestos dedicados a las distintas etapas de la vida a continuación me referiré a las situaciones de desigualdad que pueden afectar a las personas independientemente de su edad el presupuesto destinado al principio de igualdad de oportunidades se incrementa de forma significativa en 2015 y tendrá un importe total de 248,1 millones de euros un 9,2% más que en el ejercicio 2014 es decir 21 millones de euros más que en el año anterior ese presupuesto permitirá seguir avanzando con 74,3 millones de euros en la igualdad de aquellas personas que necesiten cubrir sus necesidades básicas también en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con 7,4 millones de euros en la igualdad de las personas con discapacidad con 158,1 millones de euros y por último en la de aquellas personas afectadas por algún tipo de drogadicción con 8,3 millones de euros señorías a pesar de los indicios de mejoría económica seguimos y seguiremos apoyando a las familias siempre que exista una que lo necesite en nuestra comunidad la red de protección a las familias es el instrumento adecuado para este objetivo al que vamos a dedicar 85,1 millones de euros de los cuales en este apartado específico de inclusión social se reflejan 74,3 millones de euros un 26,6% más que en 2014 es decir un incremento de 15,6 millones de euros esto supone casi el doble de lo destinado a este fin a inicio de la legislatura la financiación restante de la red se ha mencionado ya en los subprogramas correspondientes este esfuerzo presupuestario se destinará a la atención a través de la red de protección a las familias afectadas por la crisis que constituida sobre la base de un amplio acuerdo social político y profesional está dando respuesta ágil y rápida en nuestra comunidad a quienes más lo necesitan señorías esto no era un compromiso de legislatura pero se ha convertido en el mayor logro de estos años la información económica que teníamos en 2011 no permitía prever la dureza de la crisis pero Castilla y León ha dado muestra de saber adaptarse a las nuevas circunstancias poniendo en marcha programas nuevos adecuados a los nuevos problemas de sus ciudadanos desde aquí quiero agradecer a todos los que cada día hacen posible que este gran proyecto funcione desde los profesionales públicos hasta las ONGs y sus representantes empresarios entidades financieras y todo el tercer sector el sector social de Castilla y León como recordarán me comprometí con todos los grupos parlamentarios a comparecer cada año para analizar la evaluación la evolución de los datos de la red y compartir esta información con todos ustedes lo hice en febrero de este año 2014 y lo volveré a hacer en 2015 por este motivo en esta ocasión me referiré tan solo a los programas más relevantes de esta red desde el punto de vista presupuestario el primero de ellos es la renta garantizada de ciudadanía que durante el primer semestre de 2014 ha atendido las necesidades básicas de subsistencia de más de 22.000 personas esta prestación se ha convertido un instrumento decisivo para atender las necesidades de inclusión social en nuestra comunidad conscientes de ello el presupuesto se ha incrementado respecto a 2014 en un 27% alcanzando los 55 millones de euros una cantidad que duplica la presupuestada en 2011 en segundo lugar el servicio de atención integral a las familias en riesgo de desahucio que ha atendido desde su puesta en marcha a 2.692 familias lo que se traduce en que más de 6.500 castellanos y leoneses se han beneficiado de este servicio a través de las 30 oficinas que en colaboración con las corporaciones locales prestan este servicio en la comunidad y cuyo presupuesto se refuerza con el plan de apoyo a las familias que recibirán las corporaciones locales antes mencionado en el apartado correspondiente el servicio urgente de distribución de alimentos ha atendido más de 4.500 peticiones lo que suponen casi 11.000 beneficiarios y se complementa con las ayudas de emergencia social cuya cuantía se incrementará en 3 millones de euros en el próximo acuerdo marco para dar respuesta a todas las necesidades básicas y a los problemas de las familias con todos sus miembros en paro por último pero quizá el elemento más importante de la red son las actuaciones dirigidas a favorecer la inserción laboral de las personas más afectadas como ya he señalado en 2015 multiplicaremos por más de 5 el presupuesto destinado a facilitar que estas personas accedan a un puesto de trabajo la igualdad de oportunidades afecta directamente a la igualdad entre mujeres y hombres y a la lucha contra la violencia de género como máxima expresión de desigualdad el presupuesto destinado en 2015 a la promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a la lucha contra la violencia de género asciende a un total de 7,4 millones de euros un 6,4% más que en 2014 un crecimiento que permitirá aplicar el modelo integral objetivo violencia cero en desarrollo del plan para la igualdad de oportunidades y contra la violencia de género en Castilla y León 2013-2018 dotado para todo el periodo de su vigencia con 42,5 millones de euros el presupuesto de 2015 muestra una clara priorización hacia esta materia si tenemos en cuenta que la tercera parte de los 7,64 millones de euros que supone el total de la inversión para 2015 de la Consejería de Familia es decir 2,3 millones de euros se destinarán a proyectos de apoyo a la mujer y que las partidas para programas de promoción apoyo y acompañamiento a la mujer se incrementan en su conjunto un 7,1% En lo que respecta a la igualdad seguiremos impulsando medidas de sensibilización dirigidas a escolares y adolescentes que permitan evitar comportamientos machistas que creíamos ya erradicados en la sociedad pero que lamentablemente como señalan diversos estudios se están reproduciendo en las nuevas generaciones medidas que han permitido que casi 13.000 menores hayan participado en actividades específicas para la igualdad que se han incluido en los programas Conciliamos Más Iguales y talleres de igualdad desarrollados en los campamentos del programa Red Activa 2014 Comunicarse con los jóvenes a través de los medios que utilizan habitualmente es fundamental para llegar a ellos Por eso seguiremos impulsando campañas de sensibilización a través de las redes sociales de Twitter de Facebook fundamentalmente Los más de 6.700 jóvenes cibernautas que participaron en la actividad Micro Relatos por la Igualdad confirman la aceptación por los jóvenes de estos nuevos canales de comunicación En esta línea vamos a desarrollar con carácter inmediato una nueva campaña de sensibilización contra la violencia de género entre los jóvenes que reforzará sus acciones en las redes sociales y que incluirá un concurso de tweets contra la violencia de género la publicación desde el perfil Facebook del Instituto de la Juventud del decálogo de buenas prácticas para prevenir la violencia de género a través de las redes sociales y un concurso de selfies Los presupuestos de 2015 también van a contemplar acciones específicas dirigidas a planes de igualdad en empresas y apoyo a programas de igualdad en colaboración con entidades del tercer sector Señorías este presupuesto tiene una prioridad clara la atención a la mujer víctima de violencia de género y esta prioridad va a permitir el mantenimiento de la red de recursos residenciales para víctimas de violencia de género una red que atiende al 100% de la demanda y que en 2013 ha acogido a 514 víctimas a pesar de ello el carácter prioritario de la lucha contra la violencia de género y la atención integral a las víctimas nos lleva a poner en marcha un nuevo modelo de atención más integrado y coordinado bajo la denominación objetivo violencia cero como ya he mencionado y que fue comprometido por el presidente de la junta en el debate de política general de este mismo año un sistema avanzado y pionero destinado a apoyar acompañar y atender a las mujeres que sufren esta lacra social coordinando todos los recursos disponibles para avanzar en la eliminación de la violencia hacia la mujer con actuaciones interrelacionadas antes durante y después de la denuncia que permitan a las mujeres volver a tomar las riendas de su propia vida el objetivo final es la integración social y la vuelta a la vida normalizada de la víctima desde el respeto a su autodeterminación se trata de ofrecer a cada mujer una respuesta única el establecimiento de este modelo cuenta en estos momentos con varias medidas en marcha en primer lugar nos hemos dotado de las herramientas técnicas necesarias para que los profesionales de las administraciones puedan manejar un sistema de información común y así prestar una mejor atención a ello obedece la creación del registro unificado de víctimas de violencia de género de Castilla y León que ya incorpora a más de 1.600 mujeres en segundo lugar hemos flexibilizado los servicios de asistencia para hacerlos más accesibles el de apoyo psicológico a las víctimas y a sus familiares que se ha ampliado especialmente en el medio rural y el asesoramiento jurídico que se ha flexibilizado en acceso y horario garantizando la atención allí donde lo demanda la víctima en tercer lugar se han establecido medidas destinadas a facilitar la autonomía económica de las víctimas como la flexibilización de los requisitos para el acceso a la renta garantizada de ciudadanía que ha permitido que 91 mujeres víctimas en el último año cuenten con esta prestación en cuarto lugar contamos con el programa de viviendas individuales para víctimas de violencia de género que ha ofrecido desde su puesta en marcha hace dos años vivienda para 29 mujeres sus hijos e hijas y otras personas a su cuidado además de estas actuaciones en el presupuesto de 2015 se contemplan actuaciones destinadas al fomento de la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género mediante la concesión de ayudas a las empresas para su contratación dentro del principio de igualdad incluimos la no discriminación y la accesibilidad universal como ejes de la política a favor de las personas con discapacidad y sus familias por ello en el presupuesto de 2015 para atender a las personas con discapacidad se contará con 158,1 millones de euros un 3,1% más que en 2014 quiero asimismo resaltar que se retoman las inversiones que en su momento fueron aplazadas destinándose entre otros a la construcción del centro base de Valladolid a la reforma del centro ocupacional el CID y del CAM Fuentes Blancas ambos en la provincia de Burgos señorías este presupuesto nos va a permitir seguir impulsando la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad aprobada esta legislatura para garantizar el desarrollo del modelo de atención integral a las personas con discapacidad con el fin de mejorar su calidad de vida y su autonomía personal en un nuevo catálogo de servicios sociales tendrá una especial relevancia también en esta área la flexibilización de las prestaciones facilitará el desarrollo de programas individualizados de atención avanzando en la adaptación de los recursos a las necesidades que en cada momento pueda tener la persona para ello se diversificará el acceso a las diferentes prestaciones entre ellas las de promoción de la autonomía personal en determinados supuestos asimismo seguiremos potenciando la figura del asistente personal a fin de que sean cada vez más las personas que accedan a esta prestación especial importancia cobrará en 2015 la culminación del modelo de atención sociosanitaria a personas con discapacidad por enfermedad mental este modelo ya pilotado con reconocido éxito en Toro y recientemente en León aúna los servicios sociales y los sanitarios para garantizar una atención integral a las personas con este tipo de discapacidad antes de que finalice este año se dará un nuevo impulso a este modelo con la puesta en funcionamiento de las residencias para enfermos mentales de Ávila Burgos y Soria el éxito el éxito de estas residencias radica fundamentalmente en la circunstancia de que no son recursos de atención permanente lo que permite el acceso a recursos más normalizados como las viviendas en este sentido estas viviendas se han incrementado de forma significativa en esta legislatura 22 nuevas viviendas en estos años de crisis que supone 95 plazas más hemos insistido en varias ocasiones que la mejor forma de contribuir a la igualdad e integración de las personas con discapacidad es a través del empleo por ello el presupuesto para 2015 contempla 4,3 millones de euros para reforzar la insención laboral de las personas con discapacidad la mitad de todos los recursos destinados al empleo multiplicándose por ocho veces y media los importes que presentamos a esta cámara en 2014 con este presupuesto seguiremos reforzando los itinerarios profesionales y la aplicación del acuerdo 59-2012 de cláusulas sociales en la contratación pública que han permitido la realización de 1.280 contratos a personas con discapacidad en los centros especiales de empleo o en empresas ordinarias en 2013 estas cuantías se verán complementadas con la financiación que la consejería de economía y empleo destina a los centros especiales de empleo además seguiremos facilitando la continuidad con el sistema educativo fundamental para garantizar el proceso de integración social y laboral de las personas con discapacidad una vez culminados los ciclos educativos a los que puedan acceder el último apartado de igualdad de oportunidades al que me voy a referir es el de las personas que padecen drogodependencias que además habitualmente se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social el presupuesto que se va a destinar en 2015 a financiar esta intervención asciende a 8,3 millones de euros manteniendo en consecuencia la financiación respecto al presupuesto de 2014 los programas que desarrollamos para estas personas como bien conocen se dirigen a un triple nivel complementario entre sí la prevención la asistencia y la reinserción seguirán siendo una prioridad las actividades que desarrollamos con las asociaciones especialmente en la red de asistencia al drogodependiente integrada por 75 centros o servicios específicos y que contará en este ejercicio con la misma financiación que en 2014 en concreto algo más de 6 millones de euros respecto a la colaboración con las entidades locales dedicaremos más de 800.000 euros de los cuales 560.000 se destinarán a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales para la realización de las actividades incluidas en los planes locales de drogas y en los programas prioritarios de prevención acordados en la red de planes sobre drogas de Castilla y León quiero recordar que en materia de prevención de la drogodependencia estamos desarrollando programas en el ámbito educativo que llegan a 17.500 niños y niñas de primaria y de cuarto de la ESO y fuera de este ámbito programas que llegan a 2.600 familias señorías tras la aprobación del documento estratégico sobre alcohol y menores en 2013 en el consejo asesor de drogodependencias de Castilla y León la prevención del consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes es para la consejería una prioridad después de la experiencia piloto de este mismo año vamos a extender las actuaciones preventivas que ya desarrollamos en la escuela y en el ámbito familiar a otros espacios de socialización y de educación no formal en los que se encuentran nuestros menores de edad campamentos de verano y otras actividades educativas y de ocio que realizan las asociaciones juveniles a lo largo de todo el año para ello vamos a contar nuevamente con la colaboración del consejo de la juventud y de asociaciones juveniles en un programa de prevención del consumo de alcohol formando a jóvenes monitores para que desarrollen estos programas entre jóvenes este año hemos llegado a 2.200 jóvenes en este año además el próximo año lanzaremos una campaña de sensibilización para evitar el consumo de alcohol en menores que utilizará las redes sociales para una mayor penetración entre los jóvenes señorías tal y como expuse en las cortes de Castilla y León ante la comisión de familia e igualdad de oportunidades en mi comparecencia de 30 de agosto de 2011 el objetivo esencial que debe presidir y ha presidido nuestro trabajo en esta legislatura es el de mantener los servicios que prestamos mantener y mejorar su rendimiento garantizar su sostenibilidad y situar a las personas y a las familias en el eje vertebral de toda actuación conforme a las actuaciones que les acabo de enumerar hemos dirigido nuestros esfuerzos a las personas y a las familias que más lo necesitan atendiendo a su situación de vulnerabilidad garantizando la atención a las personas dependientes y priorizando la atención directa mediante servicios de calidad un presupuesto que se incrementa y destina prácticamente este incremento el 90% de este incremento a la atención directa a las personas y a las familias que dedica el 85,1 millones de euros al conjunto de programas incluidos en la red de protección y dirigidos a atender necesidades sociales surgidas de la crisis unos presupuestos que reafirman por tanto nuestro compromiso con las personas y las familias que consolidan y refuerzan la red de protección tanto en el ámbito de atención como en lo referido a la inserción laboral de los jóvenes y de las personas especialmente vulnerables unos presupuestos para la mujer la igualdad y la atención a víctimas de violencia de género unos presupuestos que consolidan el modelo de servicios sociales que hemos desarrollado a lo largo de esta legislatura y que está siendo referente a nivel nacional y finalmente unos presupuestos que contemplan el funcionamiento del sistema con un modelo territorial basado en la colaboración con las corporaciones locales y el tercer sector termino ya no sin antes agradecer el trabajo de todos los profesionales del sistema de servicios sociales de Castilla y León a los voluntarios y organizaciones que cada día nos ayudan a mejorar quiero reafirmar mi compromiso y el de todo mi equipo con una gestión aún más eficaz y eficiente de los recursos con que contamos y por mantener la calidad que desde hace años caracteriza a la consejería a la que represento máxime cuando se trata de un presupuesto al que otras áreas de acción de nuestra administración han contribuido con un gran esfuerzo y solidaridad que nuevamente quiero agradecer muchísimas gracias gracias a todos Gracias.